Hola que tal, bienvenido nuevamente aquí en nuestro canal de vida sana y bueno pues el día de hoy le estamos haciendo una, a esta chica le estamos haciendo una drenación después de una lipopapada, verdad, ya estamos aquí trabajándole se hizo la bichotomía y se hizo una lipopapada pero muchas personas dirán, como vamos a reafirmar la piel, como hacemos para que se pegue la piel no todo es máquina, no todo es aparatología así de que aquí les voy a decir algo bien importante en como podemos ayudar a pegar la piel pero no sin antes decirles esta técnica de como utilizar los 10 dedos ok, primero el dedo pequeñito para desbaratar los residuos que hay aquí para evitar la fibrosis dedos pequeños y todo lo drenamos, ok, fíjense bien, vamos a acercar la cámara de esta manera ayudamos muchísimo a pegar la piel y a drenar cualquier residuo que nos quede aquí después de una lipopapada y los mismos dos dedos hacemos esto para drenar ahora cambiamos de dedo el siguiente dedo hacemos como un tipo tijeras hacemos un poco de círculo y drenamos, fíjense bien con 10 dedos este ya tenía que haber sido en otro video, verdad porque les voy a enseñar como pegar la piel también ok, los puros dedos lo mismo en la parte de aquí de arriba para hacer el contorno con los puros dedos, nada más sin cargar la mano subimos damos vuelta y drenamos cambiamos el dedo como evitar la fibrosis de esta manera y evitar que la piel caiga ahorita van a ver después de este proceso ahorita es para desbaratar cualquier residuo cualquier bolita y evitar que se haga esa fibrosis dura con los 10 dedos y lo manejamos en círculo hacemos el contorno pero si se fijan estoy usando nada más dos dedos no la mano completa le hacemos este círculo agarramos y drenamos cambiamos el siguiente dedo doblamos un poquito los dedos así y empezamos y le damos círculo aquí en esta parte para desbaratar cualquier bolita que se nos quiera hacer por ahí e incluso hay personas que vienen ya con las bolitas se les pasó estás haciendo este tipo de masajes y es cuando viene y el problema que se ponen muy duritas y es un poquito más difícil e incluso les duele ¿verdad? vamos ahorita ya a finalizar con nuestro siguiente dedo que es el dedo gordito ok terminé estos dedos ahora vamos con este el dedo gordito le digo yo entonces vamos todo hacia arriba teniendo el cuidado aquí de la tiroides ahí no molestamos absolutamente para nada como les digo no siempre es aparatología chicas no siempre recuerden que la aparatología tiene sus pro y sus contra y unos contra muy tristes de verdad entonces y sobre todo estas zonas que son tan delicadas que dicen no es que métele el ultrasonido métele el esto métele el otro podemos meter un poquito de radiofrecuencia de verdad yo lo meto muy poco yo trabajo más manual más natural pero hay muchas personas que dicen no es que con el aparato el aparato investiga tú misma en google para que no no digas que no y vas a ver los daños también que se causan con tanto con tanto este con tanta luz es como cuando tú cocinas cocina toda tu comida o calientala toda a base de microondas que es lo que sucede en tu cuerpo ahí viene el cáncer viene el cáncer entonces todos tenemos células cancerígenas todos tenemos pero las tenemos dormidas y hay veces que se nos activan nosotros provocamos que se nos activen a veces con una mala alimentación muchas de las veces con estar con aparato 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 imagínate el láser para adentro aunque lo sepas utilizar bien no lo recomiendo tanto yo se lo digo por experiencia propia que no lo hagan mejor váyanse más a la antigüita a lo manual ahora sí nos vamos a ir a reafirmar con nuestro metal ya una vez que drenamos trabajamos nuestro metal para que nuestro metal es de la terapia metálica para pegar precisamente planchar la piel aquí podemos meter también la plancha y el mismo metal nos va ayudando para que no se haga esa piel colgada aquí casi casi metemos más todo manual lo único que no no es manual que yo de repente pongo cuando hago levantamiento de glúteo que hago la maderoterapia levantamiento todo lo que es manual y al final pongo las copas de vacuulterapia etc esta máquina nomás como quien dice la tengo aquí de adorno porque es la radiofrecuencia hay muy poco lo demás no lo uso para nada y por acá tenemos también la gimnasia pasiva de este lado que ahorita no se alcanza a ver bien vuelvo a lo mismo son cosas que utilizo muy poco ahorita en la actualidad hay muchas personas que se están metiendo en pura patología y al rato vienen las consecuencias niñas tengan mucho cuidado investiguen investiguen como clientas investiguen primero antes de hacerse tanta cosa con luz y lo que provoca dentro de tu cuerpo ok aquí estamos en cuanto a la metálica verdad y ya para finalizar le vamos a poner un poquito de plancha en esta parte el nombre lo dice vamos a planchar aquí está hacemos un poquito de círculo aquí y el mismo metal que vamos deslizando aquí en estas partes nos ayuda para pegar la piel así como lo escuchan sin necesidad de estar haciendo tanta aparatología ni nada todo manual es mejor y más sano y los cambios bien rápido también con todo lo manual damos círculo y eso nos va a ayudar muchísimo miren nomás siempre cuidando esta área aunque sea metal y lo que sea de todas maneras esta área nunca se masajea siempre en los lados hacemos el perfil con esto nos va a ayudar a perfilar más su cara así que volteamos por este lado y aquí tiene la forma miren para planchar definitivamente esta parte porque con la cándula cuando meten la cándula queda así como restirado como durito dice la clienta que le queda un poquito durito en esta parte entonces esto lo empieza a suavizar ahora yo recomiendo la sábila la sábila asada este así calientita en algo que no tenga grasa lógico yo recomiendo mucho la sábila parece que nos cortó un poquito el video yo recomiendo mucho la sábila calientita asada la abren y ponen el gel aquí calientito con tuipenca y eso les va a ayudar muchísimo para ablandar esto eso durito que se nos pone después de una lipopapada bueno pues yo me despido de ustedes chicas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues ahorita estamos reafirmando y drenando al mismo tiempo ya que si tú eres nueva en este canal bueno pues síguenos síguenos en todas nuestras redes sociales y aparte comparte si te gustó comparte este video para muchas personas que se vayan por lo natural no tanto por la paratología porque recuerden que es mejor cuidar nuestra salud ok gracias una vez más nos vemos